La tarde era muy bella, estaba el sol radiante Palcos engalanados, ya todo iba a empezar Fiesta en Corraleja, herencia de mi costa Ella de la patrona, había que celebrar Pensaba que aquel ganadero, orgulloso de tesoros Lanzaba dinero al ruedo, pa' quien manteara a su toro Lanzaba dinero al ruedo, pa' quien manteara a su toro El asesino toro criollo, que mucha plaza tu ama tenía Salió esa tarde, curioso el zorro, porque a mantearlo nadie salía Nacho lleno de río, y todos los tragos se persinó Y a la hija del ganadero, el bravo toro se lo brindó Buena faena le hizo, y al público enardesció Que suena un porro bonito, varias varillas se oyó Doctores Roger Andrés y Verónica Natiana Los hijos del licenciado Roger Valverde Diego Elías, el hijo de Silvio Hernández y Amparo Jaramillo José Alejandro y Esteban Luis Los hijos de Roger Canone y María Elvira Salas De allí nace un romance, de allí nace un migilio Que todos comentaron por aquella región Una niña rica, educada de estilo Y un móvil muy sencillo, llamado del folclor Porque hubo una maldición, por parte del ganadero No gustaba del mantero, él impedía aquel amor No gustaba del mantero, él impedía aquel amor En otra plaza el ranchero echó Un zorro negro que encontró matrero Yo sé que el diablo lo encomendó Pa' que acabara con aquel mantero Se le cumplió el deseo Porque esa tarde el coro salió Y me acordaba del folclor mantero La niña rica enloqueció Gritaba en su desespero Gritaba triste mi amor Que al pie de los cubileros Mataste mi corazón ¡Ay! ¡Dos dos! ¡Adalberto Fabra! ¡Y Yaníbal Valén a cabalcar! ¡Carlos Quinto! ¡Capitalo! Marcos David y Daniel Fernando Los signos de Marcos Tuirán Martínez Lucía Catalina Preciado ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Martínez